hola buenos días estás en el jardín de sofi en esta mañana quiero hablarte del maguey morado que es una planta muy bella y mira estaba aquí y empecé a hablarte de los de los gansos, que qué lindos los gansos, míralos quería mostrarte los desertos mira qué bonitos mira cómo comen en el fondo viste viste que veo los gansos todos ellos son machos, ella que está aquí te voy a mostrar ellos todos son machos, sólo hay una hembra aquí hay una iguana grande que te voy a mostrar, ojalá que no se vaya ahí acá atrás de donde yo estoy está el maguey que te lo quiero mostrar pero te quiero, quiero llevarte donde está una iguana hermosa para grabarla ojalá que no se vaya ahí ahí se está yendo espérate me voy a parar para que no se vaya no le gusta que la grabe miren hay una pequeñita que se fue corriendo miren 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 ¿Viste cómo le gusta que la grabe? Ella tiene como un color como anaranjado. Mira cómo me ve. No le gusta que esté aquí. Mira la cola tan larga que tiene. Es hermoso. Ya se fue. Se fue al agua. Voy a mostrarte el made que está por acá. Que viene a hablarte del made. Mira los pinos que están en esta parte. Gracias. 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 Hay una tortuga ya adentro. Pero no deja que la grabe. Creo que está media dormida. Te voy a llevar donde está el made para mostrárselos. Qué bonita. Qué bonita. Mira qué lindo. Viste qué lindo. Hay una garza del otro lado. Vamos a ir donde están las plantitas de maguey para hablarte un poquito de ellos. Pero quiero llegar donde están ellos para hablarte de ellas. El maguey, el maguey morado es una planta nativa de la Ciudad de México. Y ellos están estudiándolo en este tiempo. Lo están estudiando mucho. Porque han encontrado que tienen antibióticos y cosas maravillosas en su uso. Voy a irme de este lado para grabarte. A mí cuando te he graduado me gusta grabárselo todo. Mira las iguanas. Te las quería mostrar. Estas son de otro color. Son de otra clase. Son diferentes a la que te mostré. Estas son pequeñas. Son de otra raza muy diferente. No sé si logras verlas desde aquí. Míralas. Las iguanas son nativas de aquí. Cuando es el tiempo del frío. Todas se esconden. Y muchas veces se mueren. Se quedan como congeladas. Mira, mira, hay muchas. Mira la cantidad que hay. Cómo corre. Quería venir aquí para mostrártelas. Para que vieras la cantidad que hay. Míralas. Yo creo que si las ves en un televisor, no las ves en un teléfono, las puedes ver. Hay dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Doce iguanas. Voy a irme por este otro lado. Pero cuando me ven, se van. Mira qué grande es aquí. Te voy a mostrar unos dibujos bien lindos que hay aquí de unos ciclistas. Aquí rentan bicicletas para los niños. Allá están las iguanas. Me están viendo. Hay cinco juntas ahí. Son hermosas. Mira cómo se cayó este árbol. Cuando hace mucho aire, mucho frío. Y vienen los huracanes, los aires fuertes. Se caen todos los árboles. Míralos. Aquí es donde te digo que rentan las bicicletas. Vienen los niños a jugar. A mí siempre me gusta traerte cuando no hay personas, cuando no hay gente. No me gusta venir cuando hay mucha gente porque no te puedo grabar. Y la gente no le gusta que uno esté ahí grabando a las enojas. La otra vez que yo fui a grabarte. Uy, cómo me costó grabarte porque la gente no se iba y no se iba y no se iba. Hay una pareja, ve. Mira los basureros. Ya casi vamos a llegar donde está el maguey para empezar a hablarte de él. También quiero hacer un reto. Un reto con una macetita de dos pollitos. Y tengo varias personas para que hagan el reto. El reto es muy bonito. Y lo quiero hacer contigo. Es sembrar una maceta. De dos pollitos. Mira, te voy a mostrar dónde está el maguey, pero hay mucho maguey por allá. Es el maguey morado. Como te decía, el maguey morado ha sido muy... Este es el maguey morado. Mira. Mira qué bello. Por allá hay mucho. Y vamos a ir a ver los patos. A mí siempre me gusta mostrarte todo cuando vengo. Hay muchos patos. Todos están durmiendo. Es que aquí es donde ellos encoban sus huevitos. Y las iguanas vienen y se comen los huevos. Y se comen los patos bebés. Y se comen todo. Míralos. Ojalá que no se enojen que los venga a ver. Se enojan. No les gusta. Esa es una patita, ve. Y este es un pato de este lado. Allá está una patita. Yo creo que está encobando sus patitos, ve. No sé si la logras ver. Aquí hay un pato, ve. No les gusta que uno los esté viendo mucho. Vamos a ir del otro lado donde está el maguey para mostrarte. Ahí hay un señor sentado. Y otro que viene con el perro. Mira. Allá están, ve. Por allá en el punto es donde te quiero llevar. Donde está el maguey para empezar a hablarte del maguey. Y de sus propiedades. Aquí hay bastante maguey, ve. Míralos. 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 El maguey. Míralos. El maguey también se le llama, tiene un nombre científico que se le llama Trondescantia espantea. espantea, llamada comúnmente maguey morado. Es una especie de herbacea de la familia de las comolesias nativo de México y Centroamérica, naturalizado en Florida, Texas, Hawái y varias islas del Oceán, en Cuba. Se le conoce con el nombre de Córdoba, su nombre científico. Otrandesgandia espatasea. Necesita buen drenaje y riego moderado, temperatura superior a los 10 grados, es decir, que no le gusta mucho el frío. Se reproduce mediante esquejes por divisiones y también sirve para ornamentalmente, como la puedes ver, mírala. A ella le gusta más estar en una semisombra. Por ahí hay más, te los voy a seguir mostrando. Tiene también propiedades para la salud, como la estotática y es cicatrizante. Es analgésico y también es antioxidante. En la Universidad Autónoma de México está siendo muy estudiado. Hay plantas muy especiales. Una de estas es el maguey morado. Mira, aquí hay mucho, mucho sembrado por todas partes. Se combinan dos colores diferentes. Es originario de las selvas de México y de Centroamérica hasta las alturas de Guatemala, pero hoy en día está extendido por todo el mundo. Es muy especial. Se le conoce como maguey morado por la forma. Es igual a la del maguey original. Son más pequeños que los otros magueyes y no tienen tantas espinas como estos. Te voy a seguir mostrando. Por aquí hay más. Hay un olor horrible aquí. Mira el maguey. Se caracteriza porque las hojas son blandoseadas, carnosas y de una textura cerrosa y brillante. Miden alrededor de 30 centímetros de largo. Se conoce por tener un color morado, verde intenso. Su crecimiento es subastivo en donde varios racimos se agrupan juntos. Se desarrollan pequeñas roles blancas que están cubiertos por unas bráqueas en forma de conchas cuando están floreando. Crece axilarmente. Es perenne por lo que se mantiene viva todo el año. Miren los que bonitos. Miren los que bonitos. viste que lindos quiero hacer un reto invitar a varios canales quiero invitar hacer este reto como te contaba antes de la maceta de dos pollitos y sembrarle una matita mira la maceta de dos pollitos que linda mira una tiene los ojitos cerrados y otra los tiene abiertos mira que linda la maceta y la maceta es en forma de un cascarón es muy bonita para este reto quiero invitar a varios canales a las plantas de Isa a mi pequeño paraíso de Colombia a la cocina jalesense que es una amiga muy especial que yo le tengo mucho cariño a Esther Conde a Marta Rodríguez Variedades al canal precioso de Fátima Sánchez a Plantaseli que ella siempre hace los retos bien lindos a Plantiópolis al jardín de Mila ella me ha invitado a hacer varios retos muy bonitos y yo quiero invitarla hoy a hacer este reto Mila hace uno hace unas macetas divinas yo sé que esta maceta la va a hacer linda esta maceta de los pollitos con un cascarón a terraco verde a mi vida entre las plantas y más con Raquelita que es una amiga mía ella hace retos muy lindos también a Mari Plantas y más a César Río Frío que él hace unas macetas divinas hice una maceta el otro día que se la estaba mostrando en vivo que era una belleza a la abuelita Anale que tiene unas plantas lindísimas y estaba enseñándola otra vez cómo compró unas cosas para su jardín Bellas el jardín Huertos y más Chely Muñoz y su jardín Sandy Cactus y Suculentas Mari Campos y Plantas el jardín Pichones y Aventuras el jardín Costura, Cocina y más y que él me invitó a hacer hacer un reto la otra vez de las macetas colgantes que me quedó muy lindo quiero seguirles hablando del maguey morado y después quiero invitar a otros canales de otras amigas mías otras personas que son muy especiales para mí como les decía el maguey mide alrededor de 30 centímetros de largo y se le conoce por tener un color morado verde intenso su crecimiento es subastivo donde varios racimos se agrupan juntos se desarrollan pequeñas flores blancas que están cubiertas por bráqueas en forma de cochas crece crece axilarmente es perenne por lo que se mantiene vivo todo el año viste qué lindo mira los troncos que hay de aquel lado te voy a enseñar en la parte de arriba cómo es aquí mira los árboles qué belleza me encanta estarte mostrando aquí idealmente le gusta una luz frutada le gusta crecer en lugares selváticos de centroamérica pero tolera también semisombra el sol completa le gusta estar en interiores también le gusta un sustrato un sustrato bien drenado le gusta una semisombra como les estoy mostrando aquí le gusta estar en interior pero también puede estar en exterior cuando tú lo siembres el sustrato debe tener humus de lombris turba un poquito de gravita volcánica y perlitas tú te preguntarás querida Sophie me puedes contar para qué sirve el maguey morado mira el maguey morado es antioxidante es analgésico es expectorante es diurético es cicatrizante como se prepara unos pedacitos de hoja en una taza de agua y se pone a hervir por cinco minutos y después se cuela y se toma una cosa muy importante que tengo que decirte que cuando tú lo toques esta planta tienes que tener cuidado porque es como tiene como un venenito y te pica las manos cuando la cortes tiene que ser con guantes porque tiene como una especie de veneno otra cosa muy importante esta planta es que no se puede comer cruda porque es un veneno es igual que los ejotes que si no se cocen tienen un veneno muy fuerte para tu cuerpo y también cuando te las tomes como todas las medicinas tienen que ser por poquito porque también puede ser venenoso si te lo tomas mucho tiene que ser en dosis muy pequeñas así como te toman las pastillas que te las dan en dosis súper pequeñas así también tiene que ser esta medicina tiene que ser muy en dosis muy muy pequeñas eso es bien importante si no puede ser bien venenoso se debe consumir en forma moderada como te decía porque si se considera que debe evitarse el contacto con la savia secreta esta tiene una savia que es como una lechita que tiene adentro que puede cortarse y también te puede causar irritación en la piel y es recomendable usar guantes para tocarla las banderillas es nativa de México es medicinal es de color verde morado esta planta también sirve para el cáncer pero tiene que ser tomada como en dosis en dosis muy pequeñas yo tenía una tía que ya tenía un cáncer pero un cáncer terrible tenía cáncer en todo el cuerpo y empezó a tomar un montón de plantitas todo lo que le decían tomada porque ya se sentía muy enferma y que te parece tanta cosa que tomó tantas plantas que ella que se curó era increíble y todavía está ahí y está más sana y mejor que nadie y estaba enferma enferma pero tirada en una cama ya muriéndose y empezó a tomar todas las plantitas me recuerdo que tomaba una planta que es parecida a esta pero es moradita pequeñita ella tomó mucho eso los investigadores del instituto de ciencias básicas de la universidad veracruzana descubrieron que la planta de maguey morado este está sido estudiado mucho por las universidades en México contiene compuestos que inhiben la reproducción de células cancerígenas y además de ser eficaz bactericida y fumicida este té morado es tres veces mejor que el té verde porque contiene un alto índice de antioxidantes la biblioteca de la medicina tradicional mexicana de la universidad autónoma de México donde ayudan a tratar el asma es considerada una de las especies medicinales más importantes de todo México es la primera en ser estudiada como la penicilina contra los virus esta y está en nuestro jardín también sirve para curar las llagas y heridas ayuda a quitar dolores musculares el maguey morado nunca debe consumirse crudas porque son venenosas así como son los frijoles también quiero invitar como te decía quiero invitar al reto de este reto que yo hice de los pollitos tienen que ser dos pollitos juntos puede ser los ojitos abiertos o los ojitos cerrados quiero invitar a a otros canales de otras amiguitas mías quiero invitar a cielo suculento y más a reyes y sus plantas a enamorado de las plantas a odales suculentas que tiene unas plantas y unas macetas bellísimas a suspiro verde a tag y suculentas que ella tiene unas flores divinas me encanta el canal de tag y suculentas jardín vida y amor plantas suculentas honduras te quiero verde ella tiene una voz muy bonita cuando habla créalo con blanquita ella es muy especial el jardín de maela que tenía que ver sus dos últimos videos pero no los pude ver a mi pequeño jardín mágico al jardín de sol y al paraíso de marisela tapia que ella hace unos retos divinos todos estos canales me encantan y me gusta verlos y compartir con ustedes porque son muy hermosos quiero darle las gracias por estar en el jardín de Sophie y por estar aquí conmigo y quiero decirles que millones de bendiciones a todos los que me ven y gracias por estar aquí el problema que tengo yo a veces cuando grabo es que me encanta hablar con las personas me encanta estar conversando con ustedes y a veces me paso porque quisiera contarles tantas cosas quisiera enseñarles tanto les quiero enseñar seguir enseñando el parque donde hay mucho mague voy a seguirles mostrando por aquí aquí hay mucho más mague ve miren lo que bonito mira este que lindo mira el color verde intenso y la de la parte de abajo de la hoja es de color morado viste que lindo mira que hay masa que hay sembrado por todas partes lo que pasa es que a veces es muy difícil estarte grabando y estar hablando y estarte mostrando muchas cosas mira mira que grande está este que belleza me encanta me encanta mostrarte todo viste que lindo el lago quería también quería conversarte tú sabes que yo siempre te converso cosas bonitas cuando estoy aquí contigo y te platico y te digo cosas y todo en esta mañana quiero hablarte de cómo cambiar algo negativo en tu vida si hay algo negativo en tu vida y quieres cambiarlo el proceso es el mismo da amor imaginando sintiendo que tienes lo que quieres recuerda que cualquier cosa negativa es falta de amor así que tienes que imaginar lo opuesto a la situación negativa porque lo opuesto es el amor por ejemplo si tienes una enfermedad y quieres que desaparezca da amor para que tu cuerpo esté saludable si estás utilizando el proceso creativo para cambiar algo negativo debes saber que no tienes que convertirlo negativo en positivo eso parece demasiado difícil no es así como funda funciona la creación la creación significa que algo nuevo se crea ni pienses en lo que quieres cambiar lo único que tienes que hacer es dar amor por lo que quieres y la fuerza del amor te reemplazará la negatividad o sea cuando tú te sientes negativo te sientes mal te sientes triste da amor para que eso negativo y no tiene que ser el amor hacia una persona o sea una pareja puede ser el amor a un gato el amor a un carro el amor a un árbol el amor a unas plantas el amor a un hijo el amor hacia una casa puede ser el amor hacia unas hojas el amor puede ser a diferentes cosas no tiene que ser especialmente hacia una persona o hacia un ser humano puede ser el amor a diferentes diferentes puede ser el amor a un país si una persona se lesiona y está bajo cuidado médico pero la la cosa no mejora eso quiere decir que estás imaginando sintiendo la lesión más lo que estás imaginando y sintiendo una recuperación total la manera de inclinar la balance hacia la recuperación es imaginando y sintiendo más una recuperación total que no ha tenido nada yo iba y visitaba a una señora que estaba muy pero muy enferma de cáncer y ella me dijo una vez me dijo me dijo Sofi yo soñé que estaba sana yo soñé que no tenía nada yo me dije a mí misma yo no tengo nada desde ese momento que ella se imaginó soñó y dijo que no tenía nada en ese momento la enfermedad desapareció y la persona empezó a mejorar pero es eso es que ella empezó a mejorar y empezó a pensar en ella misma que no tenía nada y entonces el pensarlo el imaginarlo y el soñarlo le hizo que la enfermedad desapareciera esto propiamente es la que hace cambiar las cosas esto que yo te estoy diciendo no es fácil pero si se puede hacer el hecho que puedas imaginar una recuperación total quiere decir que ya existe impregna tu cuerpo magnético en sentimientos buenos acerca de cualquier cosa de todo lo que te hace sentir bien eleve el amor en cada área de tu vida siéntete bien todo lo que más puedas es el mensaje de que te quiero dar hoy estás en el jardín de Sophie te di unos mensajes para que los tengas en tu vida quiero que tu vida cambie pero yo sé que lo que te estoy pidiendo no es fácil pero tú lo puedes hacer al menos tienes que intentarlo acuérdate dar amor dar amor no a una persona sino a cualquier cosa puedes dar amor a una hoja a un árbol a un niño a una casa a un mueble a diferentes cosas a un perro a un animal a una nación dar amor es bien importante ok quiero despedirme darte las gracias estuviste en el jardín de Sophie en esta mañana te vine a hablar sobre lo importante y los beneficios que tiene el maguey mira que planta más linda esta planta tiene antibióticos es increíble las propiedades que puede tener esta planta algunas veces todas las curas y todas las cosas de nuestras enfermedades están en la naturaleza tú sabes cómo se está poniendo el mundo de duro ahora y entonces tenemos que crear nuevos alimentos nuevas cosas porque los alimentos y las cosas se están acabando nosotros las estamos destruyendo entonces tienes que comer otras cosas mira que linda ella está comiendo ahí la ardillita no sé si puedes ver me voy a acercar un poquito es que está bien afanosa comiendo tal vez no me ve ya ve mira la que linda ay disculpa que este video se hizo tan largo mira la que preciosa me voy a acercar me voy a acercar me voy a acercar me voy a acercar quiero darte las gracias por estar en el jardín de Sophie nos vemos y muchas gracias y hasta luego y gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video hasta luego y adiós y gracias